Hola, yo soy Mónica Valdés y les doy la bienvenida a todas las voces, murales, poesía, teatro, escultura, cómic, tejidos, canciones, el cine, son diferentes lenguajes para representar las graves violaciones a los derechos humanos o para narrar la gesta no violenta de las comunidades en las guerras. El arte en la verdad y la reparación colectiva es nuestro tema de hoy. La comisionada de la verdad, Lucía González, nos habla de la capacidad del arte para nombrar lo innombrable en más de seis décadas del conflicto armado vivido en Colombia y de su rol en la sanación de las víctimas. Bueno, yo creo que es muy evidente que el arte ha permitido nombrar lo que de otra manera no es posible nombrar. Ha sido a través del teatro, a través de las canciones, a través de la danza, de los tambores, que las mujeres han podido sacar ese dolor, que han podido expresarse y han podido poner esa voz de cara a una comunidad mucho más amplia. El papel del arte en el marco de estos dolores ha sido muy importante, ayuda a sanar, ayuda a nombrar, ayuda a hacer memoria, pero también ayuda a hacer denuncia, de modo que bienvenidas todas las expresiones artísticas y culturales que le permitan a todas las comunidades tener una voz sentida desde adentro, legítima, no una voz mediada por los medios, no una voz mediada por otros actores que están leyendo lo que les pasa a terceros, sino por ellas mismas, desde el acto poético, que es el acto creativo, que es el acto que pasa de la tragedia al relato épico que constituye, que hace que el dolor se vuelva también en un reto para ser superado. Nos encanta volver a escucharnos en este programa de Todas las Voces. Hoy vamos a hablar sobre los aportes del arte a la memoria y la verdad. Para ello contamos con dos profesores que son expertos en este tema. Nos acompaña la profesora Yolanda Sierra León de la Universidad Externado de Colombia y el profesor David Luqueta, de la Universidad Autónoma del Caribe. Quiero invitarles, profesores, a que nos hagan menciones de quizá experiencias u obras de arte significativas en donde el arte pueda jugar un rol importante para la verdad o la memoria de un conflicto. No sé qué quiere empezar. Pues bueno, yo diría que hay tantos ejemplos, pero sí ejemplos específicos. Se trata en el campo de, digamos, de las manifestaciones culturales, sobre todo de las víctimas. Creo que el teatro ha sido fundamental, sobre todo el teatro comunitario, el cine comunitario, etcétera. En particular, me parece que las iniciativas como la de la diócesis de Tumaco o también, por ejemplo, el teatro del Tente de las mujeres de Villavicencio son experiencias realmente muy importantes porque las mujeres, las víctimas se transforman de una manera radical. es decir, empiezan a ser sujetos en todo sentido, en el compromiso con el país, con ellas mismas, la manera de modificar su pensamiento, su percepción acerca de ellas mismas son muy importantes. O Antígonas, Tribunal de Mujeres, donde esa participación entre artistas y víctimas directas del conflicto me parece muy importante en el campo de las víctimas. Hay una obra, un artista que me parece a mí particularmente importante en el país por la dimensión de su obra, por el compromiso que ha tenido con las comunidades y es el de Juan Manuel Echavarría. Y cito dos obras. Una es La guerra que no hemos visto, que me parece es la primera obra que le da la oportunidad a los responsables de los delitos de mostrar su perspectiva. Entonces, son pinturas muy importantes de desmovilizados de distintos grupos armados, incluido el ejército, las AUC, las mujeres de las FARC, las FARC misma. O esa obra increíble, Silencios, que es toda una suerte de litigio a favor de las escuelas y esos tableros abandonados, sin niños, sin profesores, muestran realmente la precariedad y al mismo tiempo la esperanza de los profesores rurales. Diría esos dos ejemplos, Mónica. Maravillosos ejemplos. David, nos gustaría escuchar qué experiencias o obras individuales o colectivas. Ok, bueno. Por mi parte, personalmente pude conocer en una comunidad que se llama La Bonga, que es una comunidad cercana a San Basilio de Palenque, donde fueron desplazados en abril del 2001, estas comunidades de manera autónoma, o esta comunidad de manera autónoma, empezó a generar esas propias prácticas culturales. De pronto, uno pensaría que es inconscientemente, pero evidentemente es un proceso cultural, un proceso social de movilización, además, que empiezan a través de la música a generar unas propuestas de resiliencia, de resistencia, y además también de cómo contar a los niños o a los más jóvenes qué fue lo que pasó, cómo ocurrió, cuáles son las consecuencias, las causas de los desplazamientos, de la violencia, etc. Y creo que la música, en este sentido, además, como una mezcla entre rap y champeta, pues por sus propias raíces, empezaron como a generar unos procesos culturales que evidentemente tienden a la construcción de un proceso también histórico. Al no olvidar qué fue lo que pasó, no es revictimización, porque evidentemente no hay procesos de revictimización, pero sí de enaltecer cuál es el papel de las mujeres, de los ancianos, como, digamos, guardianes de los saberes, etc., y se expresan a través de la música. Otro ejemplo que también es muy, muy, muy significativo, que además, pues, ha sido reconocido también a nivel internacional, son las alabadoras de Bojayá. Ahí nosotros también encontramos cómo, además, cómo esa simbiosis que se da en la cultura, en el arte, empieza a cobrar, digamos, otras, digamos, una intención distinta, una voz política a través de la música, a través de los cantos. Un último ejemplo es cómo los jóvenes también empiezan a apropiarse, a través de estos procesos culturales, de estos escenarios. En el caso de la bonga, que fue con quienes trabajamos personalmente, ellos hicieron un grupo de jóvenes que a través del teatro, como decía Yolanda, empezaron a generar unas representaciones del conflicto, pero además no solamente se quedaron en lo que pasó, sino también en lo que ha ido ocurriendo en el tiempo. Quisieran hacer un comentario más sobre cómo se han dado estas formas de resistencia o afrontamiento del conflicto desde la no violencia, digamos, a través del arte y la cultura. Profesora Yolanda. Cuando uno estudia un ejemplo de manifestaciones artísticas como los raperos en Medellín, como la música llanera en el llano, como los carranqueros en Boyacá, es decir, yo digo que los mejores abogados en este país para denunciar la violación a los derechos humanos son realmente los artistas. Si existen voces que niegan el conflicto armado, ahí está el arte en todas sus dimensiones para decir todo lo contrario. Sí, porque yo pienso que ya está el momento apropiado para ver muchas más relaciones entre el arte y el derecho. Es decir, el arte como prueba, el arte como fuente de derecho, el arte como una forma de remover prejuicios sociales, el arte como una manera de contribuir a la no repetición, a la satisfacción de las víctimas. Yo quisiera referirme a un punto que a veces hablamos poco y es la arquitectura misma. La arquitectura misma, si ustedes ven, volviendo al caso del Palacio de Justicia, el edificio del Palacio de Justicia nos habla algo de lo que pasó allí. Y en ese sentido es muy interesante compararlo con el edificio de la Corte Constitucional de Sudáfrica en Johannesburgo. Cuando uno entra a ese edificio, encuentra restos, digamos, de la prisión que hubo allí. Entonces, el edificio habla de lo que pasó. Entonces, la arquitectura, en este caso el urbanismo, sirve o para callar o también para hablar, para que tengamos presente estas causas del conflicto, esto que ha pasado. Pero es distinto cuando las víctimas son las que ellas, como directamente afectadas, hacen sus obras. Y por eso yo he considerado que las obras que hacen los artistas, que tienen otras características, para mí son un litigio artístico. Es decir, lo que hace Juan Manuel Echavarría con sus silencios, para mí es un litigio artístico. Tanto que una congresista hizo una exposición de estas obras para poder sensibilizar a los congresistas y hacer una ley que reformara el sistema de transporte en las escuelas rurales de Colombia, con sus silencios. Entonces yo digo, pero en cambio, la estética en su sentido más amplio, filosófico de la palabra, la estética como ese mecanismo para percibir el mundo a través de los sentidos, lo tenemos todos los seres humanos. Y por esa razón yo creo que todas las manifestaciones, independientemente de su calidad técnica o su pureza de lenguaje, etcétera, todas las manifestaciones de los seres humanos que sean percibidas a través de los sentidos son susceptibles de tenerse en cuenta como una forma de litigar derechos. Y por eso yo las llamo litigio estético. Profesor, desde el Caribe hay muchas expresiones de resistencia territorial a través del arte y la cultura. Cuéntenos un poco de eso, por favor. Para mí, para mí, evidentemente, el arte y la cultura, la cultura no, en este caso entendida como esa concepción humanística, es esa forma en que las comunidades establecen su postura, ¿verdad? Y se sitúan frente a esta, digamos, esta marginalización que el Estado trata de estructurar. Entonces, pues yo creo que lo básico ahí es eso, que es la voz realmente del pueblo que se está manifestando y como lo dice Yolanda muy bien, es una, no una queja, pero sí es, digamos, una forma de expresarse también a manera institucional pensando como pueblo, como ellos ven, entienden y perciben, no solamente la violencia, sino también, digamos, este proceso de marginalización de parte del Estado. ¿Cómo ven ustedes este tema del arte y las prácticas culturales como parte de la reparación simbólica? Bien, bueno, yo quisiera referirme a la reparación simbólica desde el campo jurídico, ¿sí? Porque pronto el profesor David lo ve desde una perspectiva distinta y diría lo siguiente, como ustedes saben, cuando existen graves y masivas violaciones a los derechos humanos, necesariamente tiene que haber una reparación. Esa reparación generalmente es económica, ¿sí? O que es la más conocida, también la reparación puede ser física y mental, donde están los médicos, los psicólogos. También hay otra forma de reparación que es la restitución, que es un proceso administrativo. Pero hay una forma de reparación que esas tres formas clásicas no la logran, y es la reparación, digamos, de la dignidad. Y entonces aquí es donde aparece la reparación simbólica. Esta reparación simbólica en las cortes generalmente se ha asociado con la garantía de satisfacción, con la garantía de no repetición. Y también se ha asociado con monumentos en el espacio público, que, digámoslo, las víctimas y los abogados de las víctimas son las que piden monumentos en el espacio público. Existe como una tradición, sobre todo en las cortes, en el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, está el monumento del campo algodonero, y en Colombia está, por ejemplo, 19 comerciantes, villatina, que son objetos, son monumentos en el espacio público. Yo particularmente creo que esta forma de reparar simbólicamente deja frustradas a todas las partes, porque cuando las víctimas ven el monumento físico en el espacio público no lo pueden relacionar con sus seres queridos, por ejemplo, incluso a veces los artistas se sienten frustrados porque es difícil representar una masacre, o sobre todo cuando son tantas personas, etc. Entonces, yo pienso que la reparación simbólica debe nuevamente recuperar el concepto de símbolo, es decir, es aquello inmaterial o material que tiene fuerza, una fuerte capacidad de cohesión social. Eso es un símbolo. Pero en general, si los monumentos no están acompañados de un universo cultural, afectivo, simbólico, realmente yo no conozco, o sea, soy muy escéptica con el monumento. En cambio, los jardines, los árboles que hay que cuidar, los rituales, las procesiones, la música, el rap, el teatro comunitario, pienso que son mejores maneras de reparar simbólicamente. Ahora bien, hay un tema y es que la reparación simbólica, desde el punto de vista jurídico, tiene varios componentes, porque está relacionado con tres derechos autónomos, el derecho a la verdad, el derecho a la dignidad y el derecho a la memoria. Y dos garantías, la satisfacción y la no repetición. Entonces, también las obras pueden estar relacionadas con alguno de estos campos. Por ejemplo, yo creo que una buena estrategia, entre comillas, para hablar de desaparición forzada sería leer literatura sobre desaparición forzada. Tenemos que leer más literatura, ver más cine, a ver si podemos, entre todos, remover prejuicios y superar estas causas del conflicto. Diría eso. Profesor David Luqueta. Bueno, estoy 100% de acuerdo con lo que dice Yolanda. Yo creo que el tema de los monumentos y estas reparaciones, en tanto no sean un objeto que genere, digamos, representación comunitaria, no va a cumplir ningún efecto. Recuerdo, y voy a citar una discusión que se dio durante la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica, pues en manos de Gonzalo Sánchez, y era cuál era de verdad el papel que debía cumplir el Museo de la Memoria. Y había una discusión por parte de las comunidades y era que ellos no se sentían representados precisamente en este museo. Y ellos decían, pero ¿por qué no puede existir un Museo de la Memoria acá, en la bonga? Precisamente ellos nos decían. ¿Por qué tiene que ser en Bogotá? Entonces, porque nuevamente esa, digamos, esa forma de marginalización de la que yo venía hablando ahorita, que todo es en el centro del país, no porque sea Bogotá, finalmente no es un tema regionalista, sino es un tema político, un tema ideológico. Entonces, luego hay un, voy a permitirme citar un libro muy interesante que se llama Los laberintos de la memoria del profesor Rodolfo de Rux, en donde él precisamente habla de cómo se creó, y no estamos hablando de la época actual, cómo se creó este sentimiento nacional que finalmente no corresponde a lo que nosotros somos como nación. Entonces, el himno, la bandera, el escudo, las estatuas, etcétera, pero finalmente ahí no se ven los indígenas, no se ven las comunidades afro, no se ven, digamos, las mujeres, las comunidades que está mencionando Yolanda, y evidentemente todos los resultados, lo que ha resultado social, individual, psicológicamente, culturalmente, del conflicto y de la violencia en Colombia, pues evidentemente aquí tampoco se refleja. Entonces, seguimos pensando en los monumentos, en las grandes obras, pero no pensamos en lo que realmente es significativo y que genera cohesión, que al final, digamos, como el objetivo debería ser generar nuevamente, no igual, porque nunca va a ser igual, pero generar tejido social, movilización social. Eso es lo que debería generar una reparación simbólica o cualquier, pues digamos, cualquier ejercicio de reparación para una comunidad o una persona que ha sido víctima de la violencia. Somos un país pluriverso, como lo dice el mismo Arturo Escobar, Colombia tiene una pluriversalidad étnica, cosmogónica, y asimismo deben crearse estas medidas de reparación. Mónica, quería decir algo que hay una sentencia que me parece importante citar, que me parece un buen ejemplo de lo que debería ser una reparación simbólica. Es una, dos sentencias me parece interesante. Una es una sentencia del Tribunal de Justicia y Paz, si me equivoco con los datos, de la magistrada Ulta Jiménez del 2014. En esa sentencia se estudió el caso del Bloque Central Bolívar de la SAUC y como reparación simbólica la magistrada ordenó que se presentara en todos los medios de comunicación una obra de teatro, El Olvido está lleno de memoria, que es de la diócesis de Tumaco. Y me pareció muy interesante esa sentencia, es decir, a mí me parece que esa sentencia marcó como un antes y un después en temas de reparación simbólica, que valdría la pena tenerlo en cuenta para los que nos están escuchando. Y hay otra sentencia que también es de verdad muy interesante, es una sentencia del Consejo de Estado del 2017, en el caso de Omar de Jesús Gutiérrez. Aquí el magistrado Danilo Rojas hizo unas órdenes de reparación simbólica donde el condenado fue el Ministerio de Defensa que ordenó, por ejemplo, sembrar un jardín con especies de la zona, en la zona de abejorral y la ceja. Y incluso a unas ciertas como instrucciones de que, por ejemplo, esté bien mantenido, que esté cercado. Y también mandó a sembrar un árbol en esa zona, en Rancho Triste. Y bueno, adicionalmente ordenó otros temas como una placa, etcétera. Pero incluso él pide que como una medida restaurativa y rehabilitadora se haga un mural, incluso creo que me parece recordar que de varios, con unas ciertas características, para que los hagan los niños. Es decir, haya un taller de pintura para que lo hagan los niños y se pueda formar parte de este proceso. Entonces quería citar esas dos sentencias. Incluso la sentencia de la Corte Interamericana contra Colombia ordena ya no un monumento, sino un documental. Y entonces, bueno, se ha ido modificando esto, pero persiste mucho el tema del monumento como una forma de reparación simbólica. De toda esta conversación, una pequeña conclusión sobre el papel para la transición. David, por favor. Bueno, yo voy a insistir siempre que el arte, en todas sus formas, es una de las formas, una de las maneras a través de las cuales una comunidad, un individuo se manifiesta, generalmente manifiesta necesidades personales también, pues obviamente con un gusto y con un toque estético que lo diferencia de cualquier otra manifestación. sin embargo, creo que es una de las maneras que podemos utilizar, de las que nos podemos valer como pueblo, como sociedad, para pasar de un estado, digamos, de violencia generalizada y normalizada a un estado de construcción de paz, que finalmente es lo que en Colombia todavía adolecemos, de ese proceso se viene gestando, pero se hace desde las comunidades, se hace desde la gente, se hace desde los actores y nos hace falta de alguna manera la inclusión de parte del estado para apoyar este tipo de iniciativas. Sin embargo, siempre, siempre va a haber estas voces y debemos darle realce con escenarios como este, por ejemplo. Profesora Yolanda. Bueno, yo diría que el tema más importante del arte es que incorpora al mundo sensible universos desconocidos y eso permite modificar los hábitos, las costumbres, las acciones y las decisiones racionales. Entonces, si un gobernante necesita tomar una decisión en un sentido o en otro, debe tener incorporado a su mundo sensible algo que conduzca en un sentido o en otro su decisión racional. Entonces, si una persona no puede conocer el problema de los niños de la Guajira por distancias, por razones de diferente orden, ahí está la poesía, el cine, el arte, la literatura para acercarlo a ese mundo sensible. Ahora, así como dice Marta Nussbaum, el arte es a la justicia lo que la estadística es a la economía. La síntesis de un fenómeno social que no podemos conocer directamente pero que nos puede orientar nuestras decisiones cotidianas, nuestras decisiones políticas. Esa es la importancia del arte. Les agradecemos muchísimo profesores Yolanda Sierra León y profesor David Luqueta. Gracias por estar aquí en todas las voces. A ti, Mónica. Gracias. Y a ti, David. Qué gusto conocerte. Igualmente, gracias a ustedes por la invitación y por escucharme. Todas las voces es un programa de la Comisión de la Verdad en alianza con la misión de apoyo al proceso de paz MAP-OEA y se emite en las emisoras asociadas a la red de radio universitaria de Colombia. ¡Gracias!